¡Ayo! 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 Acara pawai traktor dalam rangka ruwatan bumi desa Tidak Jaya. Musum Tidak Jaya. Tidak Jaya. RK2. RW2. RK2. Oke, mantap. Dari BPD Sudah Jaya. Dari penumpang dari BPD Sudah Jaya. Armada BPD Sudah Jaya. Mantap. Tidak Jaya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoo! ¡Ay, Dios mío! ¡A�, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! no pueden verlo ¡Vamos! ¡No, vamos a verlo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!